Hoy, en Clubes del Mundo, viajamos al suroeste asiático, para visitar el equipo más laureado de Tailandia. Se trata del Buriram United, cuya sede en Buriram, se encuentra a 410 kilómetros al noroeste de Bangkok. El club disputa sus partidos como local, en el Chang Arena, situado en la ciudad de Buriram en Tailandia. El estadio es propiedad del Buriram United, que participa en la Liga Premier de Tailandia. Fue inaugurado en 2011, y tiene una capacidad para acoger a 32.600 espectadores. Al estadio se le conoce sobre todo, con el apodo de Thundercastle, que en español significa, Castillo del Trueno. Las obras de construcción se iniciaron el 4 de octubre de 2010 y finalizaron en menos de un año. El estadio fue inaugurado con una capacidad para 24.000 personas en cuatro tribunas simples. En 2014 la capacidad aumentó a la actual, con el cierre de las cuatro esquinas. El recinto cumple con las normas y estándares mundiales de la FIFA, y de la Confederación Asiática de Fútbol, para la realización de partidos y torneos internacionales. El club fue fundado en 1970, con el nombre de Fútbol Club Provincial Electricity. Originalmente el equipo nació en Gangwonwar, localidad de la capital Bangkok, pero por la expansión de la liga, y la limitada cantidad de aficionados que tenía, se trasladaron a la provincia de Ayutthaya. El nombre del club, se lo otorgó el propio patrocinador del equipo, que por entonces era la empresa estatal de suministro eléctrico, Provincial Electricity. Eso también fue uno de los motivos, de por qué su estadio, fue apodado Trueno del Castillo. En 2004, logran ascender por primera vez, a la primera división tailandesa. Curiosamente en 2005, como recién ascendido, logran ser subcampeones de la liga tailandesa. Ese éxito, le capacitó, para jugar por primera vez en una competición internacional asiática. Pero por desgracia, fueron excluidos de la competición. Al principio, el club no tenía un estadio fijo, y debido a sus constantes cambios de estadios, tampoco lograba tener una buena base de seguidores. Pero eso cambió, con su traslado a Ayutthaya. Los residentes de la ciudad, aceptaron cada vez más, al equipo. Eso se notó sobre todo en el 2008, año en que logró ganar su primera liga tailandesa. Antes del inicio de la temporada de 2009, surgieron disputas y discusiones, entre los aficionados y el club. Se consideró la posibilidad, de cambiar el nombre del club, a Fútbol Club Ayutthaya. Finalmente, no se hizo, debido a intereses de marketing. En su primera participación continental, en la AFC Cup, quedaron terceros en la fase de grupos. La temporada del 2009, la acabaron en un decepcionante noveno puesto. En diciembre del 2009, el equipo fue adquirido por Newin Chichop, un político de la provincia de Buriram. Entonces, el equipo fue trasladado otra vez, pero a Buriram, algo que a la afición de Ayutthaya no le gustó. Desde entonces, Newin Chichop, ejerce como presidente de la entidad. Con el paso del tiempo, el Buriram United, se ha convertido, en el club más exitoso de toda Tailandia. En su palmares, figuran 7 títulos de la liga tailandesa y 4 copas nacionales. Además hay que sumarle 5 copas de la liga, 2 Royal Cup, y una Champions Cup tailandesa en 2019, que es algo así como la Supercopa tailandesa. La temporada de 2011, fue especialmente exitosa, al lograr conquistar su primer triple. En 2012, el club adoptó, el nombre que lleva hoy en día, el de Buriram United Football Club. Su mejor participación en la Champions League asiática, fue en 2013, cuando llega hasta los cuartos de final. En una impresionante fase de grupos, quedaron segundos, con equipos tan potentes como el Begalt Sendai japonés, el fútbol club Seúl de Corea, y el Jiangsu Saint y Chino. En octavos de final, vencieron al Gundyukor de Uzbekistán. Ya en cuartos, no pudieron superar, al Steglal Irani, perdiendo por 1 a 3 en el marcador global. A nivel internacional, sin duda, sus mayores triunfos, ha sido poder ganar dos veces, la Mekong Cup Championship, algo parecido a un campeonato de equipos del sureste asiático. La Mekong Cup Championship, fue un torneo disputado entre 2014 y 2017, con equipos provenientes de países, por donde pasa el río Mekong, como son Cambodja, Laos, Myanmar, Vietnam, y Tailandia. En 2014 el Buriram, gana la Mekong Cup, ante el Boon Ketangkor, de Cambodja. Repite título en 2015, ante la NXAN United de Laos. En 2018, logra de nuevo clasificarse en la fase de grupos de la Champions League asiática, al quedar segundo de grupo, ante equipos como el Cerezo Osaka de Japón, el Wanzhou Weber Grande de China, y el Jehui United coreano. Ya en octavos de final, no puede superar al Jehui Hyundai Motors, de Corea. El principal rival en Tailandia que tiene el Buriram United, es el Mwonton United. Entre 2009 y 2018, estos dos equipos se han repartido, todos los títulos de la liga tailandesa. Desde 2018, el Buriram United, tiene un acuerdo de colaboración con el Borussia Dortmund alemán, para favorecer el desarrollo de jóvenes talentos. Y esto es todo por hoy amigos. Hoy hemos estrenado un nuevo país, Tailandia. En Clubes del Mundo, seguiremos descubriendo nuevos equipos. Gracias por el apoyo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.